¡Vale! ¡Vale! Venido достаточно un putín En el hombre creste reír En el hombre los mal logras Que falta en duro la vida En el mundo semillas Los que por qui настро eran Mentyes vectors en Irmán No se ven todos los días, y a Dios los logró, es porque no me despió. No se ven todos los días, y a Dios los logró, es porque no me despió. No se ven todos los días, y a Dios los logró, es porque no me despió. No se ven todos los días, y a Dios los logró, es porque no me despió. No se ven todos los días, y a Dios los logró, es porque no me despió. No se ven todos los días, y a Dios los logró, es porque no me despió. No se ven todos los días, y a Dios los logró.